¡Hola gente! ¡Somos nosotros! Y ahorita no tenemos el curvo de bocas Yo porque estoy hablando, él porque está tragando Pero, ¿de qué trata el video de hoy? Cuéntanos Mike Miren, por ahora vamos a ir mientras ¡Pues a tu curvo de bocas que no se te entiende ni madre! A ver, ahorita vamos a ir al super Porque mañana Mañana es, o sea Vamos a festejar el complejo de ese piculincito Y pues tenemos que comprar unas cosas De hecho aquí viene mi papá hablando por teléfono ¡Saluda papá! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, entonces ahorita vamos al super Y pues ahorita les enseñamos Qué se hace Bueno, acabamos de llegar Bueno, no, ya llevamos un buen rato, de hecho allá Jerry está con el carro Jerry, ¿qué haces? ¿Estás viendo papas cuando está en dieta? Está a dieta y está comprando papas Esto no se hace, Jerry ¿Qué está haciendo el niño? Está agarrando muchas papas Jerry, estás a dieta, ¿qué pasa? Que mañana rompo la dieta, ya hay oferta Bueno, entonces vean Más o menos esto es lo que ya hemos comprado Bueno, mi papá va a comprar Para lo de piculincito Chequen, chequen ¡Wow! ¡Ya! ¡No chacón me acabo de ahogar! Jeff, ¿quieres decir algo? Hasta ahorita no, hasta no se me ocurre lo digo mejor Ok, hasta ahorita no diré nada Miren, chequen, me mojé ¿Por qué estabas comiendo hielo? Me comí los hielos pero se me olvidó quitarme el cubrebocas Estás hablando Bueno, nos vemos ahorita con algo más interesante Amigos, estamos buscando un regalín Estamos buscando algo para piculincito Para que se divierta Porque para nosotros Piculincito que su felicidad es oro Pues nada, hay que buscarlo Yo digo que le compramos una masia a piculincito Yo digo que uno de estos Para que el hija quede porfa Yo un dragón ¿Un dragón? Un dragón Uy, a ver, está muy chido Yo digo que una masia Ay, güey, hay un minion Es mejor la masia A ver, gente, ¿qué opinan? Yo digo que esta masia es perfecta para piculincito La marciana Uy, no Bro Una vida intensa rival NED mecanismo de velocidad Con pelotitas amarillas NED patrocínanos Yo digo que una masia Oigan, venimos a comprar este Un poco de cebolla Que le pidieron ayer No, si ahorita no lo pidieron los tres Pero lo pidieron como tal a ti Nos pidieron un kilo de cebolla No, aguacate ¿Qué es tomate? ¿Qué es tomate? Es lo mismo, termina en cate Me siento un poco triste ¿Dónde quedó? No mames, Michael Yo sé dónde quedó ¿Dónde? Pensé que lo habían levantado en la mancha A correr Te lo juro Eliges Ok, nos acaba de hacer una broma pesada Esto va aquí Ahora van a escuchar mejor Oh, Jerry Eres raro, güey Estamos en un lugar público Por favor, contrólate A ver, ¿cuánto crees que sean? Necesitamos tres kilos Yo digo que son uno y medio A ver, vamos a ver Uy, casi es uno y medio, eh ¿Cuánto es? Es uno o dos circos Faltan Estuve cerca Yo digo que fue por el no sé qué Ándale A ver Aquí podemos ver a dos simios Aquí no, güey, no te están viendo No, por eso, te están viendo a ti Entonces te equivocaste de guión En un futuro Esto será para nuestra casa ¿Crasa? ¿Crasa? ¡Muy cool! Por favor, más rápido, por favor Te estás hablando, por favor, por favor Rápido, por favor Rápido, por favor Rápido Listo, lo pusimos a trabajar de ciriguito Que haga algo A ver, estúpidos Le tienes que me ayudar Si no, este ¿Cómo sacamos lo de la edición? Sí, o sea, él está sacando lo de la edición Un saludo, Aldo Un saludo Es ayer Vamos, Jerry Vamos, Jerry Creo que le vamos a quitar su comisión Ok, amigos, estamos detenidos Porque Jerry se quería ir a robar Estos estúpidos No me pasaron las tostadas Y ya nos estábamos saliendo del Walmart sin pagarlas Jerry se quería robar las tostadas, amigos Este, no hacían las tostadas Qué ejemplo les damos Qué brutos En lugar de que me ayuden Se ponen a grabar Salimos vivos Ahí viene Jerry y Jera Aquí está Mike El poli no nos pegó por estar grabando Estamos vivos Y trae unas tostadas en mi cabeza Sos un astro, Mike Claro No sé si se ve mucho Pero ya vamos de regreso a dejar las cositas Grabamos ahorita que lleguemos Porque si no, no nos vamos a entender mucho Gente, estamos aquí en la casa de Mike Mike y Jerry Y este niño Jerry en chiquito Pues eso es lo único que vamos a hacer hoy Ya mañana se viene algo más interesante Que lo verán ahorita Pero para nosotros será mañana Así que los dos mañana ¿Algo que tengas que decir? ¿Qué? Que espero que salga super fachero ¿Super fachero? Sí Vale pues Y pues ahorita estoy Bueno pues ahorita ya llegamos Estas son las botargas Nos vamos a poner esto ¡Bum! ¡Wey! Me va bien cagón A ver, me echame por favor Ok Es que hay neta Estoy bien mamado, güey ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Te rompo tu madre! Ahora si estos no son mamados que yo Ya sé, güey Bueno, yo ahorita me voy a poner el de Sonic Vamos a hacer felices a Pikulincito Porque lo amamos Y pues ahorita nos van a ver ya vestidos Hola, me estoy entargando Me están ayudando No me sé el nombre de este personaje Pero soy amarillo A ver, una vueltecita ¡Ay, ay, ay! Hola amigos Miren, soy Sonic ¡No veo nada! ¿What? Wey, imagínate a Rocco Decía a ti ¡Ten, ten, ten! Güey, por favor ¿Puedes poner Paz para la ventana de la fiesta Y empiezo a bailar ¿Y dónde? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¿Quieres robar al niño? ¡Sí! ¡Sony! ¡Espera! A ver, báilale Espérate, me están ajustando Mis pompis Es que una escura ¿Te están cambiando el pañal? Sí, de hecho sí se siente así ¡Ah! Escenas No ¡Oh, ¿puedes hacer? Para infantes El que bailó ¡Hola, gente! ¿Puedes hacer señas o piscinas Con un personaje ¿Qué onda? Caricaturas ¿Estás haciendo así? Es un amorito ¡Ah! O sea, no puedo hacer la corona Que siempre hay O sea, siempre hago A ver, haz esto, güey O sea, se va a ver muy obsceno Pero ve Sí puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no llevo ni dos segundos Y ya estoy sudando Llevo, yo estoy solo ¡Hola, Les! ¡Hola! ¿Hay un problema? ¿Se nos sudamos? Es que se hace mucho calor Es parte de... ¡Muchas besos! ¡Besto! 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 ¡Eso cruzó, rabito! A ver, date la vuelta ¡Ay, güey! ¡Lo amo! Amigos, y los encargados De estas botargas Super genialísimos Así como, ya saben Todas realistas Bien hermosas Pero, beso y me den de calor Disculpen Son de botargas máximo Que se les vamos a dejar El link en la descripción Por si quieren pegar la suya Para que vayan a una fiesta infantil Algo por el estilo Están en la descripción ¡Gracias! Hola, yo soy Maro Yo no soy nosotros Pero me voy a dañar En el canal para grabarlos ¿Por qué? Camarato le distan my ¡Ya sé! Yo estoy todavía No, ya no entrego A la descripción Esa de la cara ¿Qué haces? Es que me toré Con los tenis De todos ¿Te ves esto? ¿Qué? Sí, por favor ¡Wow! Está, güey Hizo que te os diga Esto como me borro en mi mente ¡Ay, no! Los hombres de negros Pantalla en blanco En 3, 2, 1 Yo mientras voy por las escaleras Para poderlos alcanzar Cuando suben por el elevador ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que es racista? No, no, no Chéquense esto, gente ¿Ya se hicieron largas? ¿Ya no? Sí ¿Le compran una largas? O sea, un traje de Zunk ¿Te encuentras bien? ¡Encontramos a güey! ¡Wow! ¡Qué cool! Espérate, espérate, güey Espérate, espérate, güey Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Eh? ¡Hola! ¡Pásate, chiquita! Yo soy más de fuerza ¡No, no, 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 no! Sí, pásate ¡Estás sorpresas! ¡Pásate! 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 ¡Mira, pico! ¿Quién es? ¡Mira! ¿Quién es? ¡Saluda a Sony! ¡Saluda a Sony! ¡Chocapuños! ¡Chocapuños, pico! ¡Eso! ¡Órale! ¿Quién es pico? ¿Quieres partir tu pastel con ellos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo que tiene arena! ¡Eh! ¡Abajo! 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 ¡Sacude lo que tiene arena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me paro contigo, sigue! ¡Sacude! ¡Eh! ¿Quieres que te parten las mañanitas, Pico? Y Sonic ¿Con Sony? ¡Sí! ¡Vamos para tu pastel, ándale! ¿Quieres que se pelearan en tu fiesta? ¡No lo están peleando! ¡Que no se peleen! ¡Que no se peleen! ¡No! ¡Que le estate quieto! ¡Aaaaaaaah! ¡Que bailes! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Eh! Son las mañanitas que cantaba el rey Larry ¡Que las cantamos aquí! ¡Mira que ya amaneció! ¡La luna ya se metió! ¡Bravo a Pico! ¡Que rico Pico! ¿Quieres que tiene calorcito? ¿Quieres que tiene calorcito? ¡Que te ayude Sonic! ¡Que perreen las botargas! ¡Sí! ¡Que perreen las botargas! ¡Woo! ¿Listo para perrear? ¡Sí! ¡Ay Dios! ¡Sonic! ¿Listo para perrear? ¡Perrea, por favor, Sonic! ¡Si! ¡Talí empezó el concurso de perreo! ¡Vamos a ver! ¡No se como se llama el rosa pero perreale por favor! ¡A ver la perreada hacia abajo! ¡Au! ¡Si! ¡Si! Se ve que tienes ganas de perrear! ¡Si! 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 Viste que rompieron con Sonic en su cumpleaños Rompiste con Sonic en el cumpleaños a tu hermano Pues de ánimo ya tocaba No podía respirar ni no podía ver El calor que hace adentro es horrible Bueno amigos ya estuvimos un rato ahí encerrados sufocados por eso estamos medio destruidos Somos un poco sudados Osea mira mira como que este es el color original Este del cuello es el color Pues vean Yo también estoy sudado pero no se ve tanto Yo no Y pues queriamos agradecerles por este video Leen el instagram de los 4 en pantalla Dejen su comentario, su like, su suscripcion Dejen todo Recuerden que les gustaria ver que no les guste Esperemos que la hayan gustado antes de que nos quedemos a la cabeza Antes del pequeño detalle Y pues bueno nosotros Somos nosotros Somos nosotros